En el día de hoy estaremos preparando una receta sumamente deliciosa pero sobre todo súper saludable y son los pescados envueltos así que sin nada más que agregar comencemos con la receta del día de hoy para la receta estaremos utilizando una patata entera y unos tomates pequeñitos a ver como se pueden dar cuenta ya la patata la he pelado muy bien ahora vamos a cortarla los cortes serán en rodajes y los rodajes tienen que ser un poco gruesos no pueden ser tan finos tomates pequeñitos esto ya lo voy a estar dividiendo a la mitad solamente listo estos dos ingredientes y que el pescado ya esté muy bien limpio vamos a comenzar con la receta por aquí tengo el papel que estaré utilizando es papel para hornear o papel de cocina como mejor lo conozcan colóquenme aquí en los comentarios lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente estaremos tomando el papel y lo vamos a estar doblando a la mitad de esta manera una vez que hayas tomado la cantidad de papel que estarás utilizando y hacerla doble ya la vamos a estar cortando esta es la cantidad del papel que yo voy a estar utilizando como se pueden dar cuenta los dos son iguales y son doble es sumamente importante que el papel sea doble para que a la hora que tú envuelvas el pescado y lo comienzas a cocinar pues no se rompa durante la cocción lo que es el papel una vez que esté listo el papel de hornear estaremos posicionando el pescado dorado en el centro del papel y aquí debajo le estaré colocando unos rodajes de patata el pescado que yo voy a estar utilizando es pescado dorado yo lo conozco de esta manera usted díganme aquí abajo en los comentarios si tiene otro nombre en sus países y recuerden que al pescado le tienes que quitar muy bien lo que son los órganos y las escamas tiene que estar muy bien limpio para hacer este procedimiento porque una vez que esté listo aquí pues ya directamente no lo vamos a estar comiendo colocado los rodajes de patata ahora sí vamos a estarle colocando unos que otros rodajes de tomate ya por último le estaré colocando una ramita de romero y una ramita de salvia una pizca de sal y otra ramita pero esta es de orégano como se pueden dar cuenta es pequeñita y recuerden que si en sus casas tienen ramitas de romero o de salvia se las recomiendo al 100% de colocársela ya que esto le da un toque increíble al pescado ya nuestro pescado está listo ahora vamos a comenzar a envolverlo para ya luego cocinarlo el pescado está en el centro entonces estas dos partes que tiene al lado la vamos a estar doblando hacia el centro y tiene que quedar de esta manera luego las dos partes del lado que son estas dos larguitas vamos a estarle haciendo los siguientes dobles y es doblarla entre ellas pero en dobles un poco pequeñitos como te puedes dar cuenta y una vez doblada estas dos partes sea de los dos lados le vamos a estar dando la vuelta al pescado para ahora sí poderlo amarrar muy bien vamos a tomar un poco de hilo de cocina lo vamos a estar cortando la cantidad que vamos a estar utilizando luego este hilo de cocina lo vamos a pasar por la parte de abajo del pescado a lo largo de esta manera luego estaremos alzando lo que es el hilo de cocina para que sea los dos lados del mismo largo hacemos un único nudo en el centro de lo que es el pescado y nuevamente le vamos a dar la vuelta pero de los lados siempre no a lo largo de esta manera cuando le demos la vuelta al pescado del otro lado nuevamente aquí tienes que hacer otro nudo y como te puedes dar cuenta ha quedado como que en forma de una cruz los lazos y una vez obtenido esta forma nuevamente vas a hacer el mismo procedimiento que estuvimos haciendo desde el principio pasas el hilo a lo largo y luego lo pasas a lo ancho y al final tiene que quedar de esta forma como te puedes dar cuenta dos hilos estuvieron pasando a lo ancho y dos estuvieron pasando a lo largo y así el pescado está muy bien envuelto y a la hora que vayamos a cocinar sabemos muy bien que está muy bien envuelto y claramente el pescado no va a salir del envueltorio a ver ya este está listo así tiene que quedar voy a proceder a preparar el otro pescado envuelto porque yo estaré preparando dos pescados y recuerden muy bien pueden utilizar otro tipo de pescado no tiene que ser precisamente el mismo al igual que las especies si le quiere colocar una que otra se la puedes colocar ahí al momento no es necesario colocarle aceite mientras lo estamos preparando para envolverlo porque él se va a estar cocinando con su propio vapor así que el pescado envuelto no se va a secar para nada ya el aceite te lo recomiendo que se lo coloque una vez que el pescado esté listo ya están listos los dos pescados envueltos así que ahora vamos a llevarlo al horno estaré posicionando los dos pescados envueltos en la parrilla del horno la parrilla está en el medio la posición está perfecta porque así el calor le da de arriba y de abajo de las dos maneras como se pueden dar cuenta la patrilla del horno son las 10 y 12 minutos así que vamos a ver el tiempo de cocción este pescado envuelto en menos de una hora ya está listo y claramente se estarán preguntando en qué programa estaré llevando el horno el horno yo lo voy a estar llevando por aproximadamente unos 180 casi 200 grados y el calor va a ser de arriba y de abajo de las dos partes porque recuerden que nosotros a la hora de envolver el pescado estuvimos colocando patata el pescado se va a cocinar de una vez pero la patata necesita su tiempo de cocción son las 10 y 43 minutos nuestro pescado envuelto está casi listo así que le voy a dar la vuelta de los dos lados a cada uno de ellos son las 10 y 58 minutos y yo creo que ya los pescado envuelto están listos pero para saber si han cocido muy bien y si ya están listos lo que tenemos que hacer es lo siguiente estaremos tomando lo que son los pescados aquí mismo en el horno no es necesario retirarlo y le vamos a estar dando la vuelta y del lado que están las patatas tiene que mirar muy bien que estén las patatas de ese lado estarás tomando un pincho de cocina y estarás punchando la patata y de esta manera te vas a dar cuenta si ya la patata cocieron muy bien y si ya es hora de retirar lo que es el pescado envuelto porque aquí sabemos que el pescado ya está muy bien cocido y que ya está listo el problema es la patata y claramente no podemos abrir el pescado y ver si la patata han cocido muy bien o no y luego envolverlo de nuevo así que lo que te recomiendo para saber si está muy bien cocido o no usar la técnica del pincho punchas esta ya está muy bien cocida así que nuestro pescado envuelto ya están listos yo lo voy a estar retirando del horno y como te puedes dar cuenta el tiempo de cocción fue de aproximadamente unos 40 minutos menos en este paño de cocina estaré posicionando el pescado envuelto aquí al ladito tengo las tijeras estaré cortando lo que es pues el hilo vamos a abrir nuestro pescado y como se pueden dar cuenta está muy bien cocido ya de así de la esquinita se ve que ha cocido muy bien a ver como te puedes dar cuenta el pescado a la hora que estuvo cociendo pues la piel se estuvo pegando a lo que es el papel de horno y esto claramente es por una razón más que obvia y es que cuando estuvimos preparando el pescado para envolver no estuvimos colocando un poquitico de aceite de oliva encima del pescado y esto se sabía que iba a pasar pero a ver como te puedes dar cuenta es solo la piel y está perfecto porque así ya comienza a limpiarse el solo a la hora que lo tengamos que limpiar solo tenemos que retirar las espinas y claramente hasta que se pegue solamente la piel no pasa absolutamente nada lo malo es si se pegara lo que es la parte de la masa y como te puedes dar cuenta la masa por la parte de arriba está intacta igual por la parte de abajo porque recuerden que la estuvimos protegiendo con la camita de patatas y de tomate que le estuvimos colocando estaré tomando la cámara más de cerca para que ustedes vean lo bien que ha cocido el pescado envuelto ha cocido muy bien y la verdad es que tiene una pinta apetitosa así que voy a comenzar a limpiarlo y así lo probamos y vemos que tal a la hora que yo voy limpiando el pescado te puedes dar cuenta que el pescado envuelto al horno ha cocido muy bien pero no solamente eso sino que ha quedado sumamente jugoso no ha quedado para nada seco las patatas también están muy bien cocidas pero sobre todo tienen ese sabor de pescado y esto ha quedado sumamente delicioso para que les digo ya por último limpiado muy bien el pescado envuelto estuve colocándole también las patatas a la masa aquí en el plato y los tomaticos porque los tomaticos y la patata no eran solamente para darle un poco de sabor sino también para acompañar nuestro pescado envuelto así que nada yo voy a dejar esta receta hasta aquí ustedes como siempre les digo cualquier duda o pregunta que tengan déjenmela aquí en los comentarios y nos vemos en la siguiente receta hasta la próxima